En el reciente taller Construyendo País en Aracataca Magdalena, senadores de la región Caribe le pidieron al presidente Iván Duque destinar los recursos necesarios para la doble calzada Ciénaga Barranquilla. En Aracataca Magdalena, la tierra del Nobel Gabriel García Márquez, senadores de varios partidos le pidieron al presidente Iván Duque que acelere las obras de infraestructura vial en el Caribe. El compromiso de la señora ministra de Transporte, la doble calzada Ciénaga Barranquilla, va en fases con la señora gobernadora del departamento, establecimos un diálogo y buscamos las soluciones para un tema que es fundamental, la competitividad del Caribe colombiano. No olvidemos esa doble calzada de Ciénaga Barranquilla, ministro, que le hemos dado tantos aplazamientos. Insistieron en políticas públicas para financiar el sector salud y reestructurar la red hospitalaria del Magdalena, Bolívar y Atlántico. ¿A dónde tiene que acudir la gente pobre de Colombia y del departamento del Magdalena? A estos hospitales que están destruidos, desmantelados. Inversión en transporte, educación y potencializar la región aprovechando su riqueza cultural y turística fueron otros de los aspectos abordados por los senadores.